¿Qué onda amigo? Pues recientemente se han lanzado algunos cambios dentro del modo de Fortnite Lego y en esta ocasión en este video te los traigo todos y vamos a empezar con que se ha reducido el ataque venenoso de los brutos y la explosión del escorpión escarcha que son estos escorpiones que se encuentran en el bioma de hielo los girangrejos tienen un poquito menos de salud y las arañas bajo las rocas aparecen un poquito menos las ovejas también tienen la posibilidad de dejar caer lana pesada si es que las acaricias los ganchos han sufrido un buff y es que estos pasan de 10 usos a 30 que la verdad es que siento que está bastante bien y las herramientas de rareza rara y épica han sufrido un buff también ya que tienen un 60% más de durabilidad y por último para futuras actualizaciones vamos a tener algunos proveedores que con estos vas a poder intercambiar artículos y entre ellos está el mapache que este va a vender cualquier artículo, el lobo va a vender cuerdas para ambos materiales de construcción y el zorro va a vender comida también el equipo de Fortnite Lego piensa darnos una gran variedad de enemigos y animales dentro del mapa ya que aquí puedes ver una lista bastante extendida de los próximos enemigos y animales que llegarán a este modo de juego ¡Gracias! ¡Gracias!